Bueno, bueno locura, finalmente llegó el día, finalmente tenemos la actualización dentro de Pug Mobile a 0.15 Una de las actualizaciones más interesantes que trajo Pug Mobile Así que vamos a hablar de unas cosas importantes, algunas cosas que tienen que tener en cuenta Obviamente les voy a dar mi opinión Acá estamos dentro de Pug Mobile y si vos recién instalaste la nueva actualización Tenés que ver que al lado, arriba de comenzar, tenés una flechita hacia abajo Ahí mismo es donde tenés que descargar los sonidos Ultra HD y el paquete de recursos Importantísimo porque es una de las cosas nuevas que trajo esta nueva actualización Que son los sonidos HD, algo que implementó ahora Pug Mobile Que la verdad, frutillita del postre chicos, porque la verdad el sonido de las armas cambió totalmente Y obviamente si nos vamos a la parte de configuración, a la parte de sonido Tenemos la opción de bajo, ultra y alto, bueno bajo, alto y ultra de sonido Esto mejora totalmente el sonido de las armas, el sonido de los vehículos La verdad queda espectacular, así que una de las mejores mejoras que agregó Pug Mobile en esta actualización Pero ojito, importante tener en cuenta que si tenés esto en ultra, el tema del sonido HD y efectos especiales Te consume más batería, te puede calentar el celular y también te puede andar un poco más trabado el juego Dependiendo que celular tengas, así que si tenés un celular que no corre bien Pug Mobile Te recomiendo que lo dejes en bajo y lamentablemente no vas a poder disfrutar de estos sonidos HD O podés disfrutarlo pero corres el riesgo que se te trabe el juego, que se te caliente, que se te gaste más la batería y demás Pero bueno, importante tip a tener en cuenta Otra cosa la verdad, súper interesante, que para abrir cajas ahora tenemos animaciones Que la verdad me súper sorprendí que haya animaciones para abrir las cajas ¿Sí? Entonces si nosotros abrimos una cajita, como vemos ahí abrimos una cajita Y toma, mira, tira bengadita, sí cae el airdrop, muy buena Muy buena esta animación, terrible animación para abrir cajas chicos La verdad me encanta, vamos a cerrarlo por acá Súper interesante esa animación que agregó Pug Mobile Pero hablando de animaciones, si nos vamos a la selección de mapas Vamos a notar que hay una pequeña animación de fondo Como estamos viendo, el ángel tiene una animación Lo que es Miramar tiene una animación ahí como si hubiera como un polvo ¿Sí? Como una tormenta de arena ¿Sí? Tenemos la lluvia de San Juxano Como quieran decirles ustedes chicos Súper interesante, clave, porque siempre que entramos al Zanoc Siempre, siempre hay lluvia Y por acá tenemos Bikendi como de noche ahí nevando Súper lindo, la verdad Estos efectos me encantan Si aprovechamos y estamos acá en el menú de selección de mapas Vamos a la parte de arcade, tenemos lo mismo de siempre Como estamos viendo, no hay nada que cambió Pero en el Emo Ground, donde tendría que aparecer el modo de helicópteros No está, sí, desaparece ¿Por qué desaparece? Porque no lo activaron todavía Va a tardar de 7 a 14 días que activen el modo de helicópteros Puede ser que antes, no lo sabemos Pero bueno, por ahora no lo podemos disfrutar Pero me parece correcto, mejor que lo corrijan bien Que vayan metiendo poco a poco todo Porque como saben, tienen que optimizarlo y demás Pero sí lo que tenemos, bastante interesante Es el nuevo modo de zombies Bueno, no es un nuevo modo Sino que le agregaron texturas y demás Y algunas cosas interesantes dentro del juego Sobre Halloween, sí Así que como ven hay un payaso Porque hay algunos zombies y demás Que tienen skins de Halloween, digamos Y bueno, eso tendría el modo zombie Así que lo pueden probar porque está súper bueno Porque aparte tienen nuevas habilidades dentro del modo Así que voy a estar subiendo una partida hoy por la tarde Para que vean todo lo que trae Pero bueno, súper interesante Y otra cosa que en el 4 vs 4 Quiero decirles que ahora se puede deslizar Sí, como vieron en otros videos que subí Se puede deslizar el personaje Así que lo que hacemos para deslizarnos chicos Simplemente vamos a correr y apretar el de agacharnos Cuando apretamos el de agacharnos corriendo Como ven se desliza Y podemos disparar fácilmente Si nosotros los deslizamos Y apuntamos hacia atrás Podemos hacerlo Y podemos disparar hacia atrás Así que súper fácil chicos Va bastante interesante No sé lo que va a pasar con la gente que está acostumbrada A agacharse mucho al disparar Porque obviamente se los va a activar Van a ir corriendo Capaz se agachaban Pero ahora les va a hacer el deslizar Así que yo supongo que tienen que Separar el botón de deslizar Creo que van a agregar esa función más adelante Porque hay gente que le gusta agacharse para disparar Y capaz yo me quiero agachar acá Y lo que pasa Te hace el deslizar Pero bueno, está súper bueno Algo interesante que agregaron al nuevo modo Habrá que acostumbrarse chicos Así que vamos a ver qué onda Otra cosa que me encantó Que agregaron Y es que si nos vamos a la parte de inventario A la parte de selección de armas Y el personaje cambia de posición Dependiendo el arma que tiene Está súper genial Ahí tenemos lo que es por ejemplo La QVU Si ponemos el SLR Como ven lo apoya en el piso chicos Y ahí va cambiando de posición Dependiendo el arma que tenga en la mano Súper interesante esto Me gustó mucho este agregado Otra cosita que agrego en la parte de inventario Que obviamente lo deben saber Es que ahora sí tenemos Las skins de granadas Todavía no hay ninguna Así que seguramente van a poner Alguna que otra caja Para desbloquear Más adelante seguro También van a poner en el pase En el futuro pase de batalla Y demás Tenemos granadas Skin de granadas Y por acá abajo tenemos Los grafitis Que ya lo vimos en otros videos Que yo he mostrado También seguramente en alguna caja Lo van a poner para desbloquear Podemos poner un grafiti solamente Si ponemos otro El que ya pusimos se borra Y así chicos Tenemos el botón en la pantalla Así que no es la gran cosa Pero bueno Un agregado más Para tener dentro de Pug Mobile Otra cosa que implementaron En esta actualización Es la culata de la M16 Y de la Mutant Como ven Se le puede agregar culata A la M16 Se le puede agregar culata A la Mutant Súper genial Porque esto ayuda a controlar Muchísimo el retroceso Así que los que usan estas armas Están súper felices Y no están felices Los que usan la UMP Porque ahora como saben La UMP Arriba a la izquierda Utiliza balas del 45 Y la Vector Utiliza balas del 9 Pero la luz que pasó acá Así es en el Pug de PC Chicos Así que se van a tener que acostumbrar Al cambio La Vector Balas del 9 La UMP Balas del 45 Bueno Llegamos a mi parte favorita De la actualización Chicos No estoy hablando de la nueva arma O el nuevo vehículo blindado Sino es el nuevo sistema De parkour Chicos Que como ven Saltamos ahí Se agarra el personaje Súper genial Que por fin agregaron Esto a Pug Mobile Ya lo teníamos en el Pug de PC Ya lo teníamos en el Pug Live Y ahora lo teníamos en el Pug Mobile Y la verdad Está súper genial Simplemente para quien no sabe Cómo funciona Saltan Y tienen que saltar De nuevo Para agarrarse Lo que pueden hacer Es saltar Y apretar muchas veces De saltar Y se agarra Pero la verdad Está súper genial Chicos Está súper fluido Obviamente lo van a ir mejorando A medida que vayan actualizando Yo pienso Pero ya está súper genial Cómo se engancha el personaje Otra cosa Como vale Tenemos la nueva arma La Deagle Chicos Que la tenemos por acá Aparece bastante En el loot normal De lo que es una partida Sí Súper interesante Porque pega bastante Y otra cosa muy interesante Como estamos viendo Es que se le pueden poner Holográficas A las pistolitas Finalmente Sí señores Se le pueden poner Holográficas A las pistolitas Como estamos viendo ahí Y sí Finalmente tenemos El nuevo vehículo blindado Dentro de Pug Mobile Reemplazando al Lugas blindado Ese feo que teníamos Simplemente utilizando Obviamente la bengala Fuera de zona Nos va a caer Este vehículo Súper interesante Quiero decirle que Primero es súper lento Sí Y consume mucho combustible Así que tengan cuidado Igual se los pueden romper Bastante rápido Si los fulaltea un team Pero lo más interesante De este vehículo blindado Es que obviamente Lo podemos utilizar Dentro del agua Así que podemos cruzar A base militar Podemos volver De base militar Sin correr el riesgo De cruzar por los puentes Así que súper interesante Esto que agregaron No pensé que iba a llegar Tan rápido A nuestra versión Pero lo tenemos Yo pienso igual Que lo tienen que mejorar Agregando un poquito más De velocidad Porque no tienen ni fuerza Para subir una montaña No sé qué opinan ustedes Del nuevo vehículo Quiero que me lo dejen En los comentarios Pero para mí Lo que mejoraría De este vehículo Es la velocidad Chicos Es muy lento O aunque sea Que pueda subir Una mini montañita Porque querés subir Una montaña Y se queda trabado Bueno y por último chicos La optimización Yo siento que mejoraron Bastante eso Ya no se me traba Tanto en ciudades No me da tantos tirones Cuando hay tanta gente Quiero que ustedes Me dejen su opinión En los comentarios En sus dispositivos Si notaron mejoras Chicos En esta optimización A mí personalmente sí Pero puede ser Que a mucha gente no Así que habría que ver Sus opiniones La verdad Una súper actualización La 0.15 Se vino con todo El sistema parkour A mí me encanta Faltó el modo helicópteros Pero bueno Habrá que esperar Está bueno o mejor Que esperemos 7 días Por si no estamos aburriendo De la nueva actualización Sacan el nuevo modo Y estamos jugando ahí Con los helicópteros Bazooka Pim pam pum Bastante interesante Pero bueno locuras Como siempre les digo No se olviden de suscribirse Activa la campanita Para estar al tanto De todo mi contenido Relacionado a PugMobile Rompan al like este video No se olviden de comentar Sus opiniones Respecto a la actualización 0.15 Voy a estar subiendo Más videos Respecto a esta actualización Así que estén súper atentos Y como siempre les digo chicos Que les parece Si nos vemos En el próximo video ¡Vamos!